El Ayuntamiento de Tijuana removerá los sitios del transporte masivo y taxi de ruta de la Garita de Otay al aprobarse en Cabildo una moratoria en la zona. Los autos, sin importar que circulan con placas o engomados de asociaciones, pueden ser embargados, afirmó la Administradora Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del SAT, Silvia Saucedo. Cuando el SAT embarga el vehículo, dijo, para recuperarlo se tendría que importar y además pagar las multas correspondientes. Sostuvo que estas asociaciones engañan a la ciudadanía. El Club Tijuana habría tomado la decisión de destituir al entrenador Eduardo Caudet debido al desempeño del equipo en la apertura 2017. Sin embargo, el equipo no ha emitido ningún tipo de comunicado. Las unidades de transporte público que suspendan el servicio por las festividades de Halloween o Día de Brujas, ya sea masivo o taxi de ruta, serán infraccionados hasta con 1.200 pesos. El director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinosa, informó que realizarán un operativo especial para que todas las empresas transportistas cumplan con sus horarios, además de que hasta el momento ninguna empresa le ha informado sobre suspensión de rutas. Los 13 panteones municipales extenderán su horario por las festividades de Día de Muertos para que las familias puedan visitar a sus difuntos. El Departamento de Mantenimiento Urbano informó que los panteones permanecerán abiertos de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, del 1 al 5 de noviembre, ya que regularmente cierran sus puertas a las 4 de la tarde. La mañana de este martes fue localizada una maleta que contenía el cuerpo de una persona de sexo femenino con huellas de violencia. El hallazgo ocurrió en la calle 5 de Mayo de la Colonia Anexa 20 de Noviembre en la Delegación La Mesa. En el lugar se personaron agentes periciales y ministeriales de la PGJE para las diligencias correspondientes. Un hombre fue ultimado a balazos la tarde de este miércoles entre las calles Acacia y Tulipán del Florido Tercera Sección. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11.45 horas, donde el hoyo exciso quedó tendido sobre el pavimento tras el ataque. Posteriormente, personal de la Cruz Roja se trasladó al lugar a brindarle atención, sin embargo, fue declarado sin signos vitales. Alrededor de 58 kilogramos de cristal fueron decomisados por autoridades municipales en Tecate. De acuerdo con un boletín, al realizar patrullajes en la zona urbana y rural, personal de Sedena, CEMAR y Policía Federal aseguraron la droga. Al momento del decomiso fueron localizados tres hombres que huyeron del lugar. Debido al proyecto del Ayuntamiento de Tijuana de concesionar el servicio de alumbrado público, cientos de trabajadores del sindicato de burócratas se manifestaron en Palacio Municipal, ya que temen perder sus trabajos. La protesta la realizaron desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día de este martes, lo que implicó la suspensión de servicios públicos en ese periodo. Se registró un sismo en California. La intensidad fue de 2.8. Sin embargo, la vibración sentida en vidrios y paredes en Tijuana no fue un sismo. Se le llama perturbaciones atmosféricas porque no se sabe su fuente y origen. La mañana de este miércoles se registró un incendio en una casa habitacional situada entre la calle Rancho Alegre y la avenida 20 de noviembre, donde no hubo lesionados y solo provocó daños materiales. El siniestro se originó aproximadamente a las 8.40 de la mañana, causando una gran movilización de servicios de emergencia y rescate. Las muertes de poco más de 100 mujeres en el presente año han sido por su participación en el trasiego de droga o su involucramiento en otros delitos. El alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro señaló que recientemente han sido detenidas jovencitas portando arma o a bordo de vehículos donde participaron en alguna.